5 de la madrugada La ciudad ya está despertando La temperatura actual 3 grados La temperatura actual La temperatura actual La temperatura actual Bienvenidos a un nuevo vagabundo Un vagabundo de la alegría Donde esta vez Vamos a conocer a un dúo A dos personas inseparables Turroncito y Chistirrim Dos personajes Que dejan todo en cada actuación Para robar sonrisas Son el alma de la fiesta Son el alma de la fiesta Pero por sobre todo Son familia Son padre e hijo Unido por la misma vocación Y con un solo objetivo Ser solidarios con otros niños Y hacer divertir a los demás Bienvenido a casa Gracias Gracias ¿Quién es Turroncito? ¿Quién es Turroncito? Turroncito, el payaso Turroncito es el personaje Que interpretó Ya hace 18 años Turroncito nació en Salta Por medio de un grupo De un grupo de payasos Que se siguen llamando Más vale tarde que nunca Nació para poder llegar Primeramente a los hospitales A los hospitales de niños Trabajamos en los hospitales de niños Un año entero Llevando un mensaje Bíblico Porque llevamos un mensaje Bíblico Al hospital de niños Todos los domingos Durante un año fuimos Y ahí fue naciendo Turroncito En realidad Mi personaje Comienza con un mimo Porque hice unos cursos De mimo De pantomima Y un día Alejandro Que es un chico Con el que trabajé Muchos años en Salta Me falló el payaso Cuando él trabajaba Y me dice Che, no tenés más Salí de payaso Tenía un festival Justo Solidario Como los que vos hacés Y me dice No, pero yo soy mimo Y él me dice No, ese Pero salí Es lo mismo De ese que vos hacés Pero ahora tenés que hablar Me dice Sí, ya sé Le digo yo Pero no me animo No sé ni cómo Me voy a llamar Y bueno Yo trabajaba con otro payaso Que él era Pochoclito Pero yo hacía de mimo Y él me dice Bueno, vos sé Ya que vos trabajas Con Pochoclito Vos sé Turroncito Me dice Bueno, Turroncito Listo Y bueno Y ahí empezó Turroncito Y bueno Y ahí trabajamos nosotros Con el hospital Y Turroncito Es un personaje Este Alegre Con mucha energía Turroncito Trata mucho De llegar A los chicos A su corazón De contagiar con su energía A los chicos De poder Este Interactuar mucho Porque me gusta mucho Interactuar con los chicos Turroncito Es un poco pícaro Un poco cómico Un poco serio Ese El personaje Va desde Estar arriba A estar tranquilo De estar súper alegre A estar serio ¿No? Y este personaje Este Es muy También sensible Digo Con las cosas De los niños Y fue creciendo Con el tiempo Digamos Con el tiempo Como te dije Al principio Ya llevo 18 años Con Turroncito Y más Más que nada Nació Nació Para ayudar A la gente Nació Para ayudar A la gente En el hospital Incansablemente Estuvimos Y Y bueno Al ir tantas veces Al hospital La gente Imaginate Nosotros íbamos un mes Estábamos con un nene Asistíamos a ese nene Charlábamos Con la familia Y a los dos meses Cuando seguíamos yendo No estaba ¿Qué pasó? Y nos entrábamos Que le dieron el alta Y justo ese mes Era el cumpleaños Y venía Y chicos ¿Qué le parece? Miren estoy por hacer La fiestita Estuvimos en el hospital Cuando ustedes vayan Al cumpleaños ¿Cuánto nos cobra? En principio Cobrábamos Y si cobrábamos Cobrábamos Cien pesos ¿Viste? Y de ser Algo solidario Pasó a ser El oficio Principal Allá en Salto Y bueno Yo venía aquí En Jujuy Y bueno Y Turroncito Como te decía Fue creciendo Fue metiéndose Con los niños Después ya Trabajando con grandes También Pero siempre fue solidario Turroncito Es un personaje Que trata De ayudar Mediante Mediante esto Y traer alegría A los chicos A los grandes ¿Qué es lo que te da Y qué es lo que te quita En el momento Que sos Turroncito? Me da Mucha satisfacción Me da Mucha alegría Me emociona un poco Este Más sobre todo Alegría Que no ves ver Ver a los chicos Reírse Es algo impagable Me quita el corazón Turroncito Porque Siempre digo yo Que ver reír A la gente Es un regalo Que Dios me dio Y Y saber De que Le producís alegría A las personas Eso no No tiene precio No tiene precio Me quita Me quita Me quita el corazón Primeramente Turroncito Las energías Porque llego acá a casa Y digo Ay Termino Este Fundido Este Me quita un poco De tiempo Con mi familia Porque estamos Constantemente ocupados Con el personaje Este Pero me da Muchas alegrías O sea Como te digo Lo más maravilloso De esto Es verlo al niño Sentado Riéndose Es verlo al grande Riéndose Y eso Es para mi todo O sea Es algo impagable Y Y me gusta Que Turroncito Me quite eso Y le quite la sonrisa A la gente Eso Es impresionante Y trae mucha satisfacción Es inexplicable O sea Poder decirte Que es lo que me genera a mí Maquillarme Ponerme mi traje de payaso Me genera muchas cosas Es como Como dicen Una procesión adentro De cosas Adrenalina Todo por salir Y ver a la gente Divertirse Reírse Eso Me da Me da esa satisfacción Turroncito Cuando Cuando te empezás a maquillar O mientras te estás maquillando ¿Qué piensas? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Qué buena pregunta Muchas cosas Y entre esas La ansiedad De poder salir Y me voy maquillando Y siempre Somos muy creyentes Nosotros Con mi esposa Este Siempre estoy Pidiéndole a Dios Bueno Cada vez que me voy maquillando Le digo Señor Que pueda cumplir el objetivo De traer alegría A la persona Señor Ayúdame A estar atento A todo lo que pueda Suceder en ese momento Porque eso también Le da pie a mi personaje Este Que pueda Dame fuerza Dame energía Que no me apachuche Porque por ahí Con la continuidad De trabajo Que estamos teniendo Arrancamos Ponerlo hoy jueves Hasta el domingo Ya llegamos Con la energía baja Con la fila Un poco baja Pero mientras me voy maquillando Este Voy Así Pidiéndole Y pidiéndole Al de arriba Al creador Que me dé esa fuerza Y me voy concentrando Voy Si bien la rutina Ya la tenemos Súper estudiada Pero voy repasando Y me voy llenando De esa energía Y de esa adrenalina Mientras me voy maquillando Y ya cuando va la media Va el tirador Ya voy dejándolo Matías Y ya va entrando Tu roncito Me voy tomando el personaje Y ya Cuando se Ya estamos A minutitos de salir Ya estoy Con toda la ansia Todas las pilas Que me voy llenando De eso Mientras me voy maquillando Y también Escuchando un poco Afuera Viendo Tratando de De conectarme También con mi esposa Que es la que dirige Todo afuera Y ahí ya está Como te decía Vas dejando Matías En la valija Y va saliendo Tu roncito Y ya salimos Con todas las pilas Con el personaje Te tocó emocionarte Estando en vivo Si Si me tocó Me pasó En Salta La primera vez Que trabajamos En masa Nos habían contratado Una iglesia evangélica En Apolinario Sarabia Eran 700 chicos Mil chicos Todos De Apolinario Sarabia Y de los alrededores De las escuelitas Bíblicas Que hacían En la iglesia Juntaron ese día Para hacer el festival Y cuando nos hablan Nos dicen Si Son bastantes chicos Nunca Lo dijeron Y la iglesia Era una iglesia grande Y nosotros Estábamos En una habitación Maquillándonos Con mis amigos Que trabajábamos Y bueno Tocan la puerta Y nos dicen Hermanos Ya tienen que salir Ya están todos los chicos Ya llegaron todos Bueno salimos Y siempre la apertura Salía turroncito Y cuando piso el escenario Ponen la música Yo entré de costado Y cuando miro así Era un mundo De chicos Y me agarro El micrófono Y digo Hola chicos Grito así Y escucha Que me quebré la voz Este Me di vuelta Lo miré al chico Y ponía música Subió el volumen Y me quedé Flashado así Mirándolo a los chicos No podía creerlo No podía creer Era un poco Un sueño mío Poder trabajar Con un montón De niños Y me recuperé Lo más pronto Que puedo ¿Cómo están ustedes? Bien Y lo primero Que pensé Dije Gracias Dios Por esto Es impresionante Y fue la primera vez Que me emocioné Después también Bueno En los hospitales Con gente Que me contaba Su caso Que me decía Podemos Orar Hacer una oración Por mi hijo Que está delicado Lo emocionado Es que No sabes Cómo manejarlo Pero la primera vez Que me emocioné Así en público Fue En Apolinario Saraje ¿Con qué sueñas? Sueño Con que Con que No sé Que la gente Se sigue riendo Nada Es mi sueño Obvio Hay cosas materiales Que uno Puede llegar A anhelar Como sueño Pero yo creo Que va más allá De eso Que En lo espiritual Que Nosotros Con lo que hacemos Podamos bendecir A la gente Y podamos bendecir A muchas personas Con lo que hacemos Ese es mi sueño Torrecito Siempre Yo creo que En esta En esta profesión Sí Vos te encontrás Con chicos Que se ríen Con momentos únicos Con momentos inolvidables Pero también Lamentablemente Hay a veces Situaciones Que te marcan Sí ¿Tienes algo? Una situación Que me haya marcado Bueno Fue la Una vez Nos contratan A nosotros Para hacer Un servicio En el norte Sí Bueno Si mal no recuerdo La nena Ya no había visto Ella en Ticar Sí Y la madre Se comunica Con el tiempo Con nosotros Porque quería Que asistamos Nosotros Al cumpleaños De la nena Nos contrata Bueno Quedamos En común acuerdo De encontrarnos Para hacer el contrato Aquí en San Salvador De Jujuy Este Creo que Que hicimos El contrato Con la señora Y unos días Antes del cumpleaños De la fecha Ya pactada Con la señora Nos llama La señora Y nos dice De que el cumpleaños Se iba a suspender Y nosotros Le Bueno Le preguntamos Que había Pasado Y me dice Mi nena Falleció Queda un momento De silencio En esa llamada Telefónica Y no No sabíamos Qué Decir Viste Porque quedamos Shockeados Este Hubo Señora Y Permítanos Preguntarle Que es lo que sucedió Bueno Nos contó Que ellos Estaban Bajando De aquí a acá Y en tres cruces El auto Volcó Ellos dos Estaban con cinturón Pero la nena No Y la nena Salió suspendida Por el vehículo Y bueno Cuando nos llamó Bueno Nos avisa Que había No había Soportado Estaba en coma La nena Falleció Y bueno Lo que llegamos A decir Con mi esposa Fue Bueno Mire señora Lamentamos La pérdida Simplemente Decirle Que Que Dios Llene Ese vacío Que Dios Este Pueda traer De alguna manera El consuelo Y la fortaleza Para ustedes Para su esposo Y para la familia Lamentamos mucho La pérdida Y bueno Estamos a su disposición Para lo que necesite Y bueno Fue También Seguirla La señora Un poco Por whatsapp Preguntando Por ella Cómo estaba Haciéndole saber De que nosotros Estábamos Morando por ella Estábamos Haciendo oraciones Y pidiendo Fortaleza a Dios Y bueno Gracias a Dios Que la familia Pudo salir De esto Pero Eso nos marcó Mucho A nosotros Nos marcó Muchísimo Haciendo 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 Conocerlos Para mí Es un gran honor Me siento Bendecido Es que historias Como estas He conocido Pocas Ver ese amor Incondicional Me emociona Hasta las lágrimas Como me emocionó Verlos actuar Son tal para cual Se tienen El uno Para el otro Y sé que Siempre Así será Hasta donde Llegarán Es un misterio Pero sé que Juntos Pueden Conquistar El mundo ¿Es solidario Tu rancito? Si Muy solidario Siempre Cada año Desde los Dos, tres años Que llevamos Trabajando aquí En Cucu Y bueno En Salda Lo hicimos Incontables veces Pero siempre Cada vez Que empezamos A trabajar Aquí en Jujuy Mi esposa Bueno Vamos a elegir Algún lugar Para ir a colaborar El primero que llame Y bueno Y así Colaboramos En diferentes barrios El año pasado También tuvimos En diferentes barrios Colaborando Y bueno Y en esta ocasión Cuando dijimos Bueno el primero que llame Vamos a colaborar Que fue Con tu proyecto Este Y no Nos cansamos de hacerlo Este Bueno y este año Estuvimos 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 un poquito Más de eventos Colaborando Aparte del tuyo Colaboramos con otro más Pero es solidario Tu rancito No tiene problema Cuando las asociaciones Que hay aquí en Jujuy Hacen eventos También nos llaman Para colaborar Colaboramos nosotros Con nuestro show Este no No tiene problema Tu rancito Es muy solidario ¿Cómo es el día? O mejor dicho ¿Cómo es el minuto a minuto En el día de la actuación? O en el día Que tenés un evento? Bueno Ya Ponerle Hoy ya Tenemos nosotros Un evento Ya nos preparamos Un día antes Preparando Los regalitos Que damos a los niños Ya revisamos La magia Este Bueno Los animalitos Que usamos Que estén Bien alimentados Que estén preparados En la mañana Ya nos levantamos Si hay que ir a hacer Alguna compra De lo que necesitamos Lo vamos a hacer Ya venimos Bueno En la parte Bueno Estamos filmando En el otro lado Ya preparamos todo El parlante La magia Separamos todo Todo eso Lo que bueno Quizás no ven Pero Este Ya está todo listo Unas horas antes Vamos a cargar La camioneta Cargamos la camioneta Ya cuando está cargada La camioneta Ya le digo a mi esposa Ya estoy cargando la camioneta Ella se encarga De preparar Preparar los chistes Mi hijo Este Ya están los trajes En la valija Lo último que se carga Es la valija Con los trajes Cargamos todo Ahí bajamos los animalitos Los ponemos en su jaulita Y lo cargamos la camioneta Llegamos Al evento Descargamos Armamos el telón Ponemos las cosas Dentro del telón Preparamos la magia Preparamos los animalitos Mi esposa Ya en la parte de afuera Va preparando Su pinta carita Porque ella hace pinta carita Este Bueno Perdón Lo primero que se largue la música En el evento Mi esposa es la DJ Larga la música Y mientras va la música Vamos preparando el telón Se pone Adentro del telón Todas las cosas Se hace la magia Se inflan los globitos Se preparan los regalos Ya una vez preparado Ella arranca con el pinta carita Y ya Matías Se transforma en tu rosita Me voy maquillando Me maquillo yo Ya lo llamo a Uciel Lo preparo a él Y en eso Y en eso ya pasaron Dos horas Que estamos en el servicio Y ya comienza el show Hacemos toda la parte del show Termina el show Y ya bueno Vamos desarmando de a poquito Cargamos Desarmamos todo Cargamos la camioneta Nos volvemos a casa Descargamos Como al otro día Tenemos show Dejamos todo a mano Solamente sacamos El bolso Donde van los regalos Para preparar Para el día Que sigue Y bueno Ya estamos ahí Vamos Cargamos Ahí te perdón Sí Cuando llegas a casa ¿Sí? Y empezás a A despintarte ¿Qué sentís? O ahí ¿Qué pensás? Ahí lo que pienso Bueno Primero agradezco A Dios Por el trabajo Le doy gracias a Dios Que salió todo bien Me autoanalizo Todo lo que fue el show ¿Qué hubiese hecho? ¿O qué no hubiese hecho? Y qué es lo que voy a mejorar Para mañana Y después Que me voy sacando El maquillaje Más que nada Bueno Como te digo Somos muy creyentes Le doy gracias Muchas gracias a Dios Por el día de trabajo Y pienso que voy a comer Pienso que voy a comer Somos mucho De a la noche Por ahí nos cenamos Pero sí nos tomamos Un té O un mate Con mi esposa Para relajarnos Y ya estoy yo ¿Qué comemos? ¿Vamos a tomar un tecito? ¿Qué hacemos? Estoy pensando ¿Qué vamos a comer? Y después ya Bueno Lo agarro a mi hijo Y nos preparamos ya Para la cena O para el mate O el té Que vamos a tomar Después del día de trabajo ¿Cómo empezó tu roncito? ¿Cómo fueron los comienzos? Los comienzos de tu roncito Este Fueron En el vestuario Era un pantalón No sé si te acordás Venían hace mucho Esos pantalones Como de tela avión ¿No? Y adentro con un forro blanco Sí Bueno Yo tenía uno de esos Rojo Con unos lunares De muchos colores Que eran de De una tela Que era pañolenzi Se llama Bueno Lo hicimos así Cosido a mano Con un buzo Un poco ancho No sé si está la foto Creo que sí está Tenía que buscarla Este Con un Un buzo De muchos colores Amarillo Azul Verde Y rojo Mangas largas Un poco ancho Una gorrita De lana Como una boinita De color roja Con blanco y negro Y el maquillaje clásico De payaso blanco Acá Y en las Y arriba de las cejas Así comenzó Tu roncito El primer show Que tuvo Fue En un evento solidario Que te lo había comentado Hace rato Que me empujaron Y comenzó ahí Y en el hospital de niños En Salta Trabajando por un año Este Y bueno Comencé Con barullito Y trapito Éramos los tres ¿Tenías tu sonido? No teníamos sonido No teníamos sonido No teníamos micrófono Éramos payasos Con el bolsito De la ropa Y así Vamos a cumplir Así comenzó Tu roncito En Salta Bueno En Salta Se armó Con todo Venimos acá Jujuy Hacer nuestro trabajo Misionero Bueno Sale de mi esposa Fue muy muy cómico Eso porque Hicimos El evento Un evento solidario Para el centro vecinal Donde estábamos En el barrio Donde vivíamos antes Colaboramos Nunca más Saqué por esa vez El traje Lo volví a guardar Y después nos fuimos A Bolivia Nos invitaron A un congreso De jóvenes Para evangélicos Hice mi show De payasos también Y un pastor de ahí Nos invita Salvador Maza Que su hijo cumplía 5 años Y era la primera vez Que le hacía la fiesta Dice Pastor ¿Cómo nos va? Dice Quiero que vaya Bueno ¿Cómo arreglamos? Dice Bueno Haga el pasaje Le digo si querés Y nos vamos Listo Listo Fuimos ahí Hice mi show Y cuando volvimos Me dice mi esposa Este ¿Cómo no? Vamos a empezar De payasos Me muevo acá Pero solo Le digo yo Solo Me dice Sí Dale Animate Dice Si te va a ir bien Dice Vos tenés chispa Me dice mi esposa No sé Le digo Yo estoy acostumbrado A trabajar con dos Vos tenés chispa No sé No Bueno Dale Le démosle Dice Y me dice Mi esposa Bueno Qué bueno Me dice Porque hace una semana Que estás en el fey Te aviso Que ya tenés página No Me quería matar Y bueno Y ahí nos empieza A consultar Y el primer trabajo Que tu roncito Tiene acá En Jujuy Es en Umaguaca Este Cuando Hacemos Quedamos con la señora Me voy a Umaguaca Nunca en mi vida Había ido a Umaguaca Llego allá En la tarde En un sol maravilloso Me saco una foto Porque era en Un salón De los docentes Allá en Umaguaca Adepo O algo así Creo que se llamaba Y me saco fotos Yo contento Porque volvía De nuevo Volvía a tu roncito Después de dos años De ausencia Este Y vos sabés Que bueno Me saco Hago el show Cuando salgo Un frío Así Porque era en abril Un frío Dios mío Tu roncito Se congelaba Porque me volví maquillado De allá Este Y bueno El costo Que pasamos Para mí Ganar mil pesos Era No sé Yo trabajaba de mozo Mi esposa Hacía todavía Torta Y tarta La revocábamos Por todos lados Era un alivio Me ayudaba muchísimo Más Lo que se gastaba En el transporte Y Y vos sabés Que bueno Cuando llego acá Y después Mi esposa Como es Muy meticulosa En averiguar todo Se cobraba Entre tres mil Y cuatro mil pesos Para Nos regalamos Pero Nos daba satisfacción Saber que Esos mil pesos Que ganamos En la semana Era Pero Una ayuda Formidable Porque para ganar mil pesos Yo tenía que trabajar Tres noches de mozo Y hacer buenas propinas Pero ese día Lo ganamos En horas Y fue un alivio Y de ahí Empezaron a salir Y fue Y Turroncito Fue continuo Fue Muy bendecido Muy bendecido Con el trabajo Nunca paramos Yo creo que En los dos años Que llevo Habré parado En un fin de semana Cuatro fines de semana Y no te estoy mintiendo Dios Nos bendijo mucho Trabajó Nos gusta mucho Turroncito Por eso la gente No elige Y si no le gusta Bueno Trataremos de que le guste Buscando la perfección Cada día Y así Así nació Turroncito en Salta Y acá en Jujuy ¿Qué piensa de la vida Turroncito? ¿Y qué piensa de la vida Matías? Turroncito ¿Qué piensa de la vida? Piensa que Que tiene que Seguir haciendo reír Que tiene que Seguir alegrando A las personas Piensa que Turroncito piensa que Que tiene que estar Para ayudar a la gente Turroncito piensa que Que tiene que ser Lo resumo en esto Turroncito Piensa que tiene que ser Siempre De bendición Para los corazones Tanto de los niños Como de los grandes Eso piensa de la vida Turroncito Y Matías Lo que piensa de la vida Es que Tiene que 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 Ser la fortaleza De la familia Ayudar a la familia Ayudar a A mi hijo A que cumpla su sueño Poder Cumplir En esta vida Lo que Lo que Dios Me ha mandado ¿No? Que más allá De ser Turroncito Estoy a cargo De una iglesia Poder cumplir Ese propósito Que Que el creador Tiene para mi vida Poder cumplirlo Como Matías Creo que Siendo Siendo un buen padre Siendo un buen esposo Siendo Un buen Pastor Que es lo que soy Siendo Un buen amigo Siendo Un buen Un buen Tío Un buen Sobrino Un buen hijo Trato de De lo posible Estar con mis viejos Cada vez que puedo ir a Salta Compartir el tiempo con ellos Este Y ser Ser un buen amigo Para los que Para mis amigos Eso 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 En la vida Digamos ¿No? Matías ¿Tiene Tiene proyectos? Tiene proyectos Matías Tiene proyectos Terminar Mi Mi estudio Primeramente Yo estudié Salta En profesorado de música Me quedan Tres años Lo dejé Porque bueno Me vine para acá Para Jujuy Bueno Esa es una de las cosas Que quedan pendientes En mi vida Poder terminar mi carrera Como profesor de música Después Otro proyecto Es poder Ayudar a mi hijo En todo lo que pueda En sus sueños Te cuento Que tengo bueno A Uciel Y tengo mi Mi nene Por así decirlo Que ya es grande También ayuda Lo ayudo a él En sus estudios Ya está empezando La universidad Esos proyectos También De ayudarlo A Ismael Se llama En sus estudios Que lo estoy haciendo Y bueno El poder Cumplir Mi misión Acá En Jujuy Que fue A lo que fui enviado Por la iglesia En Salta Que mi sueño Es poder Trae llevar El mensaje De Dios A las personas Y que puedan Conocer a Dios A la manera Que yo lo conozco Ese Ese es mi sueño Grande Bueno Acá en Salta Matías O el pastor Matías Tiene su iglesia Que estamos Ahora en octubre Cumplimos 5 años Que estamos aquí En Jujuy Es una iglesia pequeña Que va creciendo Le ponemos muchas ganas Trabajamos Trabajamos con Con la radio Que tengo Mi sueño También Que pueda Quizás no yo Trabajarla Pero Formar gente Que pueda Hacerse cargo De esto Y a través De este medio Poder también Llevar el mensaje De Dios A las personas Esos son mis proyectos Y lo de Turroncito Y lo de Turroncito Hay un sueño Que lo voy a hacer Público Está Está en charlas Junto con 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 mi esposa Que es poder Hacer un teatro Ahora en las vacaciones De verano Pero He visto Espectáculos De otros colegas Que están buenos Es como Llevar el cumpleaños Al teatro Pero no quiero Eso yo Es un poquito Más ambicioso Como te digo Soy músico también Este Hacer algo más Musical Y también cómico Hacer El proyecto Es hacer Varios teatros Si es que se puede Junto con Con un grande De acá De Salta De Jujuy Perdón Que es Pablo Parra Y lo estamos charlando Con él Me da una mano Él es profesor De teatro Me está dando una mano Y es la ambición Hoy por hoy De Turroncito Poder hacer teatro En lo musical Y también Cómico En este proyecto Que bueno Si Dios nos acompaña Si Dios nos acompaña En dinero Poder Poder hacer esto realidad Es el sueño De Turroncito Llegar al teatro Para mí Es el sueño Chistirrín es un pequeño niño que disfruta salir a trabajar con su papá. Tiene cuatro años. Y lo hace a través de la inocencia que lo caracteriza. Es muy profesional. Llegada la hora es maquillado. Y el personaje comienza a aparecer. El niño que está adentro suyo se transforma en un laburante de bien. Un pequeño payaso que no solo ayuda a sus padres, sino que también disfruta con todo su corazón lo que hace. Sacar sonrisas a otros niños como él. Torrocito, si yo te pido que me cuentes, ¿quién es Chistirrín? ¿Qué me decís? Es mi mejor compañero. Te contaba de que mi trabajo como payaso, la mayoría de mis años estuve acompañado por los grandes amigos, Barullito y Trapito. Y cuando empecé solo nunca me imaginé que Chistirrín, mi hijo de cuatro años, iba a ser mi compañero incondicional. Chistirrín nace por mi hijo, que lo tuve que llevar a un show porque mi esposa tenía que preparar unos pedidos de una torta y unas cosas dulces que le hicieron. Y no teníamos con quién dejarlo, mi esposa estaba atareada. En ese tiempo estábamos solos aquí en Jujuy y le dije yo a mi esposa, bueno, me lo llevo. Me lo llevo a Uciel, le digo. Y Chistirrín es Uciel, mi hijo. Me lo llevo, le digo. Y bueno, nos fuimos en la motito los dos. Y yo estaba preparando, inflando los globitos y los tiraba al costado para hacer mis formitas. Y había puesto música. Y cuando me doy cuenta, el niño de casi dos años estaba, ¿quién quiere un perrito? Y hacía el globo, así, y qué sé yo. Siempre habló muy clarito Uciel. Y yo quedé, guau, ¿cómo hago para pararlo ahora? Y lo empecé a llevar y él se sentaba en el público. Y después mamá, mamá es la que le prepara la mayoría de las cosas, le preparó todo. Cuando empezó a hacer unas entradas, yo lo hacía pasar y él era un nene del público que yo le hacía preguntas y él contestaba. Y hacía unas caritas para el público, que ya era cómico, no tenía ni dos años. Y después en la salita de dos, cuando lo inscribimos, hacen una fiestita que él se tenía que disfrazar de payaso. Le compramos un trajecito, en un cotillón, me acuerdo. Y lo maquillamos un poco y él hace, bueno, hace su acto ahí en la salita. Y a la semana siguiente, cuando tengo que salir a trabajar, yo preparo mis cosas y lo veo a él aparecer con su traje. Y me dice, yo también voy a ir con vos, papá. Dice, yo voy a trabajar, dice, de payaso, con vos. Y ya lo veo y mi esposa le dice, no, pero vos sos chiquito, todavía no podés. Le dice, no podés salir con papá. Pero yo quiero ir con papá, yo quiero ir con papá. Lo llevábamos, no hacía nada él en el principio. Y ahí empezó, él era el payasito Siel, en esos comienzos. Y después, por YouTube, empezó a ver a un payaso mexicano. En realidad son dos los chistirrines. Que uno de ellos se llama Chistirrin, que es el hijo y el padre Chistín. Y lo empezó a ver y lo veía en YouTube. Y él empezó a ver y dijo, papá, yo quiero ser Chistirrin, yo me voy a llamar Chistirrin. Pero busquemos otro nombre. No, que yo quiero ser Chistirrin. Bueno, listo. Y después, bueno, mi esposa, como te dije, muy meticulosa en todo, hizo el contacto con Chistirrin de México. Entablamos una amistad con él. Y bueno, con él hacemos videollamada, nos llamamos, nos mandamos audio por WhatsApp. Y un día haciendo una videollamada, él está ahora en el circo Roncalli, en Alemania. Uno de los mejores circos del mundo. Haciendo una videollamada, estábamos hablando con Siel y le dice, Chistirrin. Le dice, ¿qué? ¿Qué le dice Siel? ¿Yo me puedo llamar Chistirrin? Dice así. Pero claro, dice, tú vas a hacer el Chistirrin de Argentina a partir de ahora. Entonces ahí él nos autoriza a usar el nombre. Y desde ahí nace Chistirrin. Y nos autoriza a usar las entradas de él, que están todas en YouTube registradas por ellos. Y bueno, y Siel Chistirrin empezó a ver las entradas de Marcos, se llama Marcos Vega, de México. Y se las empezó a memorizar. Buscamos, él nos pasó las canciones, todo lo que él usa. Nos pasó y bueno, creo que él tiene un ángel, mi Chistirrin. Que ve y al otro día le pones y te lo hace. Y lo hace y empezó a hacer sus entradas. Obvio, con otras cosas que fuimos preparando con él. Y bueno, y así nació Chistirrin, que hoy es mi compañero incondicional. ¿Cómo es laburar con él? Es emocionante. Es emocionante trabajar con él, el laburo con él. Si bien todas las semanas hacemos las rutinas ya preparadas, pero es algo nuevo con él. Es emociones, es adrenalina, es amor, es sentimiento, es un montón de cosas. Trabajar con Chistirrin. El sentir que antes de salir viene y te da un abrazo y te dice, vamos a salir papá, Dios te bendiga. Es impagable, emocionante saber que yo estoy de un lado del telón y él del otro listo para salir. Y nos miramos entre los dos y nos hacemos así y él me hace el beso ese que me mata detrás del telón antes de salir. Y la emoción de salir los dos juntos que él agarra, guarda, que él agarra el micrófono. Él sale con el micrófono. Y el clásico de él, a ver las palmas, cuando sale, lo ves así y decís, gracias a Dios por este regalo maravilloso de poder compartir con mi hijo esto que amo y que él también sé que amo. Es impagable eso. Es una mezcla de millones de cosas que nos pasaríamos toda la tarde hablando de Dios. Es eso, trabajar con Chistirrin. ¿Qué sentís cuando lo ves actuar? Porque vos estás de un lado, él está del otro. Y siempre están esos cambios de lugar en el escenario y lo ves y lo mirás. ¿Qué sentís en ese momento? Amor, mucho amor. Mucho amor. Mucho amor y lo miro. Como vos decís, cuando él hace su entrada yo me voy para atrás y de atrás lo miro y digo, hijo te amo. Gracias por ser mi compañero. Le doy gracias a Dios, muchas gracias. Dios, por este maravilloso río. Me emocioné muchas veces, hablábamos hace rato, vos me decías de cuántas veces me emocioné. Y muchas veces me emociono verlo a mi hijo. Me mata, me mata a sus huesos, sus cendreditas cuando para la música y él se queda, no sé, tiene una manera de moverlo a un plitito para atrás y me agarra del pie y sentirlo a él al lado. O verlo actuar, interactuar con los chicos, su risa, la burla que él me hace cuando hace una broma es amor, mucho amor. Es amor y agradecimiento, mucho agradecimiento a Dios por la satisfacción de poder compartir esto con mi hijo. Nunca lo obligamos, pero si Dios me da la dicha de poder seguir muchos años más con él, que él siga amando esto, bienvenido sea. Pero ahora verlo a él me produce mucho amor y agradecimiento a Dios por tenerlo a él conmigo, compartiendo un escenario todos los fines de semana. ¿Hasta cuándo pensamos que vas a seguir con tu roncito y con Chistirno? No hay una fecha de vencimiento, por así decirlo, pero haciendo referencia a lo que vos decís, el hasta cuándo, esta es la respuesta, hasta que Dios me lo permita. Hasta que Dios me lo permita. Si tengo 80 años y Dios me da la fuerza para seguir haciéndolo, lo voy a seguir haciendo. Si Dios me dice, mira, tu roncita llega hasta acá, la semana que viene, bueno, pero es hasta cuando Dios quiera. Pero si Dios me da la dicha de poder seguir haciéndolo hasta los 80 años, junto con Chistirno, lo voy a seguir haciendo. Y le voy a estar infinitamente agradecido a Dios que pueda seguir hasta los 80 años, porque hay que tener energía hasta los 80. Pero bueno, ya estoy pisando los 40 y sigo como si tuviese 23 años cuando empecé con esa energía. Por ahí mi esposa me dice, o incluso mi suegro que me han visto pasar situaciones malas antes del show. Y me acuerdo una vez que mi suegro me dice, estábamos llegando a Palpalá, habíamos retirado un autito, un Peugeot 504 que no habíamos comprado, lo habíamos sacado recién del taller, lo habíamos hecho motor, llevaba una semana y se nos rompe el motor entrando en Palpalá. Justo mi suegro se iba a Jujuy, lo llamamos, vienen a auxilia y teníamos dos shows creo que ese día. Y vamos al primero y al segundo y yo entraba como si nada, hice el show como si nada. Y ahí mi suegro me dice, me dice la verdad, que me dice Matías, me dice, sos bastante profesional, porque si a mí me hubiese pasado lo que vos te hubiese pasado, yo largaba todo, me dice. Pero vos saliste como si nada, hiciste a reír a la gente vos y yo si él. La verdad que hay que tener. Y mi esposa me dice, no sé cómo hacer. Y le digo, yo tampoco, le digo. Hago esto porque amo hacerlo, primeramente, y porque Dios me da la fuerza. Yo soy turroncito y me despiertan las energías no sé de dónde, viste. Por eso te digo, si Dios me lo permite hacerlo hasta los 80 años, lo voy a hacer. Y ojalá que sea así, junto con Chistirrin. Y ojalá que sea así, junto con Chistirrin. Así que sos el payasito. Sí. El payasito, el payasito, ¿cuánto? ¿Cómo te llamás? El payaso. ¿Cómo es el payasito? Chistirrin. Chistirrin. ¿Te gusta mucho? Sí. ¿Qué sentís cuando ves que los niños que están enfrente tuyos se ríen? ¿Qué sentís vos? Que siento que se ríen los niños. ¿Te gusta mucho? ¿Sí? Sí. ¿Te gusta trabajar con papá? Sí. ¿Qué te gusta del trabajo con papá? Me gusta todo. Todo. ¿Y en el momento de salir y subir al escenario o entrar en escena? Subir un escenario. Te gustan mucho los escenarios. ¿Te gustan mucho los escenarios? ¿Esto es el primer trajecito? Sí. Y con esto de Chistirrin, ¿qué lugares ya recorriste con papá? ¿A dónde vamos? A Perico. A Perico. Tilcara. Tilcara. Pumahuaca. Pumahuaca. Maimará. Maimará. Pumamarca. Pumamarca. Todos los barrios de Jujuy. Todos los barrios de Jujuy. San Pedro. San Pedro. ¿A dónde te gusta ir a vos mucho? ¿Te acordás de un salón que te gusta ir mucho? ¿Te acordás? Cantaré. Perico. Sí. ¿A dónde te gusta mucho ir a otros lugares? ¿Te acordás que hayamos ido? ¿Te acordás de un festival? ¿Te acordás de un festival en el festival? ¿En Danofen? ¿Qué salón? En El Rinche. ¿Qué mensaje le dejas a los niños que te están viendo ahora? Si comes primero, si comes muchas golosinas, se pide hacer más tiempo. Que si tienen sueños o anhelos, que lo puedan. Lo pueden hacer realidad. Que peleen mucho por eso, por sus sueños. Que disfruten de su infancia. Sean niños, sean muy niños. Jueguen mucho. Diviértanse mucho. Compartan mucho. Sean felices sobre todo. A los niños que puedan estar viendo. Que siempre, siempre, siempre tengan esa alegría de niños en sus corazones. Que nada les quite esa alegría de niños. Que puedan compartir. Que sean amigos, que tengan amigos, que tengan juguetes. Que no les falte la alegría. Que sean siempre niños. ¿Vos, Chistirrim, te anima a decir un mensajito para los chicos? ¿Qué le decís a los niños? Hola, ¿cómo están? Los quiero mucho. ¡Ay, mi vida! Si de acá a 10 años, Chistirrim, ve este video, ¿vos qué le decís? Le diría gracias, hijo, por haberme acompañado en esa etapa de Turroncito. No sé si ni se van a seguir haciendo Chistirrim, ojalá. Gracias por ser mi compañero. Gracias por el amor que me tiene. Que tuvo por trabajar conmigo, por compartir el escenario. Y le diría que eternamente papá va a estar agradecido. Por haber estado con él y haber compartido tanto tiempo un escenario. Y que soy muy feliz al tener un hijo con él. Me voy feliz. Fue una experiencia enormemente gratificante. Me voy como siempre con muchas enseñanzas y mucho amor. Rodeado de vibras positivas. Desde acá en adelante, nuestros caminos nos separan. Pero estoy convencido que conocí a un payaso que lo será de por vida. Chistirrim, no solo está alegrando a una generación, sino que lo hará con muchas más. Nos volveremos a encontrar. De eso estoy seguro. Chistirrim, no solo está alegrando a una generación, sino que lo hará conmigo. No solo está alegrando a una generación, sino que lo hará conmigo. Gracias por ver el video